Anteriormente ya ubicamos la escala de Do mayor en el teclado. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, como un patrón que se repite varias veces a lo largo del piano. Esto da nombre a las teclas blancas del piano, que corresponde a siete de un total de doce notas, que son las que usamos en la música. Nos falta darle nombre a las cinco teclas negras que se ubican en la parte superior. Quizás ya has escuchado las palabras sostenido y bemol. Estas teclas negras reciben ambos nombres en distintas situaciones. Comenzaremos con los sostenidos, que se representan con este símbolo. Las teclas negras del piano recibirán el nombre sostenido con respecto a la nota de la tecla blanca que tienen a su izquierda. De esta manera, al estar esta tecla Do, esta tecla negra a su derecha es Do sostenido. Al ser esta tecla Re, esta tecla negra a su derecha es Re sostenido. Podemos ver que entre Mi y Fa no hay ninguna tecla negra. Continuamos. Esta tecla es Fa, por lo que aquí tenemos Fa sostenido. Esta tecla es Sol, por lo que aquí tenemos Sol sostenido. Y aquí tenemos La, por lo que aquí tenemos La sostenido. Finalmente vemos que entre Si y Do tampoco existe ninguna tecla negra. Con esto reconocemos las teclas negras, en que las dos primeras son Do sostenido y Re sostenido. Y las siguientes tres son Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido. Como mencionamos anteriormente, estas teclas también pueden recibir el nombre de bemol, que se identifica con este símbolo. Y recibirán este nombre con respecto a la nota de la tecla blanca que tienen a su derecha. De esta manera, al ser esta tecla Si, esta tecla negra de su izquierda es un Si bemol. Aquí tenemos La, por lo que esta tecla negra es La bemol. Esta tecla es Sol, por lo que aquí tenemos Sol bemol. Nuevamente confirmamos que entre Fa y Mi no existe ninguna tecla negra. Seguimos desde Mi y esta tecla es Mi bemol. Esta tecla es Re, por lo que esta es Re bemol. Y para terminar nos encontramos nuevamente con que entre Do y Si no existe ninguna tecla negra. Así, sabiendo que las teclas blancas del teclado son, desde aquí, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, podemos saber que las teclas negras son Do sostenido o Re bemol, Re sostenido o Mi bemol, Fa sostenido o Sol bemol, Sol sostenido o La bemol y La sostenido o Si bemol. Si las llamamos sostenidos o bemol, dependerá de las escalas, acordes o tonalidades que estemos construyendo con ellas, que son contenidos que seguiremos revisando en nuevos vídeos. Con esto ya tenemos los nombres de las doce notas que dan origen a nuestra música. Es importante que memoricen estos nombres y ubicaciones para que les resulte mucho más sencillo comprender los conceptos teóricos que estaremos revisando. Nos vemos.